Perdón por nada. Acabo de rayar el carro de Alan por abajo, en un tope. Amiga, córtele ahí, ¿no? No pensé que iba a ser tanto. Creo que no va a caber. Yo tampoco creo. Está bien pesado. Hello, mis alegría. ¡Vamos a andar! Te pasaste de lanza. No me perdonas. Perdona, mi. Me mordió una pausa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque se les quedó bien. No escucho este oído ya. A ver. No escucho. ¿No? Hola. Hola, mis cálculos. Alegria es el día de hoy, vamos a ir. Al super. En el carro de Carla. No sabía que tenía carro yo. Es que es una sorpresa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carla. Feliz cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué me hablas? Es que si es su cumpleaños, mañana. Mañana es su cumpleaños. Sí. Uh. Quedaba. Quedaba la broma. Quedaba la broma. Ok. Vamos a ir en el carro de Alan Hellcat Charger Toretto. ¿Toretto? Ok. Y nos va a acompañar Carlita, Alan, Jasvet y... El Chellis. ¿El Chellis? ¿Cómo? Bueno. Ok. El día de hoy, Alan ha sido alguna vez conmigo al super. Sí. Hazme un chorro. Pero no le toqué a ella, le toqué a ella. Sí. Yo digo... A mí ya me ha tocado. ¿Cuándo te tocó? Pues cuando viví aquí. Cuando viví aquí. Cuando me dijeron que me quedara un día para el gym y ya no... Se hicieron siete meses. Se hicieron siete meses. Y se hicieron siete meses. Ahí yo recuerdo. Espérame, tú díxala, por favor. O cómprame uno ahora en el que vas al Sam's. ¿Están baratos ya? ¿Ya? ¿Eh? Ya vamos a comprar uno. Oye. No, yo no quiero la lista. Estoy buscando mi Nintendo Switch que me robó el Alan. Sí. Es con eso. Y le escondemos como huevitos de pascua. ¿De sí o qué? Sí. Quien lo encuentra, se lo gana. El problema es que se llevó a los juegos también. ¡Rapero! Nomás devolviste el... Un cargador, ¿no? Sí, el cargador donde se pone acá. Alan, este momento es para ti. No, yo no quiero la lista. Sí. Siempre me terminan golpeando. De Team Marine. ¿Ok? Sí. Pues sí, porque son... No, Team Marine los tres. Con la Jazz. Con la Jazz. Jazz. ¿Dónde estás? Decidimos algo. Que tú te sientas y ya te vamos a hacer Team Marine. ¿De qué? Sí, siéntate. De Do Pingüe. ¿De Do Pingüe? Yo no fui. Fue Tete. Pégale, pégale que este mero fue. Dijo el rey que juntara hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiedra, papel o tijera. Güey, hasta que tocara yo le ibas a hacer. Sí. Güey, eres tú. Te tocó. Aparte como que... Y te ibas a inventar cosas hasta que cayeran bien. No, así se hacen hermosillos. O sea, así se hace. Lo acepto. Uy, es que es un regalo que Dios te dio. Perdón. Perdón. Ganchos. Arroz. Capsut. Muy completo. ¿Cómo le dices tú a la catsup? Capsup. Capsup. Catsup. Catsup. Ketchup. ¿Y tú? Capsut. Catsup. Capsut. 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 ¿Así? Capsut. Yo le digo... Catsup. Catsup. ¿Y tú? Ketchup. 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 Ni modo adelante. Tocó la lista. Y vámonos ya. Lo bueno que el haircut es de cuatro personas, ¿verdad? Sí. Vámonos. Dirirín. No, güey. No me digas eso. No, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Que una vez fuimos al supo también. Ajá. Y le dije de que... Ay, mira, está bien marato en las calcetas. Sí, compra uno. Como la semana abro su cajón y estaban todas las calcetas ahí. ¿Qué te pasa, güey? O sea, el patón que tienes tú. Y me dice que se extragaba la lavadora. Es que ya ahorraba yo en casa de cines, güey. ¿Qué te pasa? Mira, tienes algo aquí. Lo veo, Andrea. Vámonos. Oh, ¿tiene nitro? Tiene nitro. ¿Eh? Ya te dije. Ah, en el lambo. En el lambo. ¿En el lambo? Sí. Ok. 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 Pues aquí está el helpart. Algo anda mal. Ok. No se abre. ¿Por qué no se abre? Porque... Creo que nos equivocamos de llave. ¿Sí? Era la roja. No, nos equivocamos de llave. Ah, ok. Bueno, ya cambiamos de llave. Ahí está. Ya abrió. No. Eso ha sido raro. Oye. No me acordaba que era de cuatro puertas. Sí. Qué cool. Vamos a ver cómo está el show. Creo que nunca he manejado un Charger. Pues bueno, es tu primera vez también. Lo pones tu primera vez y ya. Yendo al topo. Bueno, a ver. Vamos. Lo prendemos. El que tuvo el río, ¿qué era? El rojo. Bueno, todos son de Chargers también. Ajá, pues sí lo manejé. Ok. Entonces no es mi primera vez. ¿Están todos listos? ¿Listos? ¿Listos? Ah, ok. ¿Cómo se quitan? Ah, está allá en el pie. Del lado de la puerta. ¿Del lado de la puerta? ¡Ush! ¿Eso es el que dice? Ajá. Y ya. Ay, ya, ya. ¿Te ha tocado ir atrás? La verdad no, pero no me quejo, eh. Está bien cómodo. Está bien cómodo. Y ya no te va a gustar. ¿No lo puse en el spot? Está lejos, ¿no? Ahí está lejos. ¿Dónde? Está lejos. Mejor. Miren, ahí viene Lambo. ¡Adiós! Amor, que linda princesa. Amor, eres como Lolo en la trailera. Amor, eres como Lolo en la trailera. ¿Cómo? No, no, remándate por aquí. Bueno, vayan a ver el video de Juanito. Le hice una broma a alguien. Oiga, acabo de rayar el carro de Alan por abajo, en un tope. Pero, ¿sabes qué, Alan? ¿Qué? Eso fue cuando me levantaste la... Ya dejamos las cosas atrás, ya superamos. Cuando levantaste el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La tela del mini cuando iba a revelar mi color. Fue demasiado épico esa... O sea, de que yo me convertí en esos monitos que de repente... Y te sale así como fuego de la cabeza. Así me sentí ese monito. Yo me sentí castigado. Sí, sí, mamá. ¿Qué me pasa contigo? Sí, es normal. Güey, yo lloré, o sea... ¿Lloraste? Sí. Ah, sí, me conozco. ¿Tú estabas? No, pero me contaste. ¿No habías llegado a su vida aún? No, ya, porque llego y me dijo, ah, quise llorar a Andrita. Y yo, por... Yo estaba triste, te lo juro. Y yo, ¿por qué? Y ella me dice, no, pues le destapé yo, no pues. Nunca había sentido tan mal. Güey. Es que, ¿sabes? Era como la primera vez que hacía un cambio de color total de un carro mío. Y era como la ilusión que yo tenía, ¿me entiendes? De que todos lo vieran como por primera vez. Y luego Alan hizo eso, pues... ¡Lo arruinaste todo! Pero lo bueno que estaba la luz roja. Lo bueno que se recuperó la amistad. Yo ya no le hubiera vuelto a hablar a Alan. ¿No? Pues en esa misma noche de todo quedó bien, ¿que no? Sí. Según yo. Las cosas pasan, ni modo. Bueno, aquí estamos escoltando al Lamborghini que llevaron. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Qué diferencia! ¡O rayos! ¡O no! Y que me lo cambie aquí no a parking o algo así. Bueno, vamos a ver alegrías. Sí puedo alcanzar con este carro el boletín. Ah, veremos qué sucede. ¿Te has alcanzado con algún carro? Eh... Yo siempre te veía... Yo he alcanzado con la Lightning. ¡Qué fácil! Pero me acuerdo cuando vine en el carro de Juan, que era estándar. A la vez que voy aquí, se me iba para atrás. Creo que sí voy a alcanzar. Creo que sí. Ay, no. Alcanzo yo. Ok. Eh... Ok. No hay. No hay. Me he alcanzado. Me viene un copado. Perdón. Perdón por nada. Ay, que p... Eso se dio. Uy, estoy de lado, ¿eh? Estoy sana por cuatro. Ya está. Ya puso. Ahora sí, Marta, ¿y te puso? Uy, selva, no lo probamos. Oye, que viste a jugar, mamá. Sí. Ok, ya llegamos a leer. Literal, hola, pues. Ya llegamos, vivos, sanos y salvos. Uy, pero... Tienes que ir bien atento. Carla no lo va a hacer, tú lo vas a hacer. Pero me va a ayudar. ¿Por qué le estás explicando? Porque me preguntó... Ya me viste yo un video, pero... Tenía mi video. Ajá. Ok, Alan, ¿estás listo? No, pero lo intentaré. Ready for the action. Daré mi mejor esfuerzo, la verdad. Muy bien, eso me gusta. Sobre todo el entusiasmo y la energía que toma. ¿Ok? Lista ya. Esto, esa energía me encanta. Es entusiasmo. Se va por un lado esto. O sea, lo tengo derecho y ve, se va por allá. Tú lo vas a... Todo yo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Voy a agarrar el carrito. Carly va a cambiar el carrito, pero está peor ese. Ey, pero ¿por qué uvas? ¿Eh? ¿Qué tiene? No está. Pero, ¿qué importa? Yo puedo meter de más. Ah, pero si metes de menos, es mi culpa. Pues sí. Es tu culpa, Alan. O sea, ¿por qué no lo llenan hasta acá? ¿Por qué? Si tú estás pagando ocho litros y medio, pues. No, ocho litros. Trescientos gramos. Trescientos litros. Trescientos... Mililitros. Gramos, litros, mililitros. Queremos el lleno. Queremos el lleno. Bueno, ni siquiera está lleno. Está más lleno. No. Eso se tapa aquí, eso no. Bueno, otra vez. Ok, Alan. Tú lo... Ey, hasta... No, espérate. Hasta que yo lo tenga en el carrito, lo tienes que rayar. Te espero. Si no, ¿me ayudas? Por favor. ¿De abajo o arriba? Sí, de abajo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ey, no, estoy ya está suavita. Que todavía no está en el carrito. No, si estaba. Ni modo. Caerle en un zapé. Un zapé. Ajá. Sí, me decía. ¿Qué te lo vio anita? Que lo van a querer tomar sabor. No, pero... ¿Ya para que lo tacho? Sí, tienes que tacharlo. Porque si no, es doble. Vamos a hacerle el de salvo. Salvo. Abón para trastes. Salvo. Te salva. Muy bien. Muy bien. Ay, no, no me gusta que lo hagan así. ¿Cómo? Me gusta que lo tachen. Porque si no, siento que me falta todavía eso, ¿me entiendes? Con uno está bien. Con una rayita. Así va bien. A ver. Pero tiene que ser hasta que lo pongas en el carro, ¿eh? Si no, es ape. Espera. Ok. Muy bien. Está demasiado atento, o sea... Sí, no, no hay picos. Banis en polvo. Cuidado, ¿eh? Porque soy muy perrucha. ¿Perrucha? ¿No hemos pasado el banis en polvo? Cuidado, cuidado, mijito. No, no. Cuidado. ¿No? No hay aquí. ¿Me ayudas? Sí, ya. Ay, se nos está despelucada. Ok. Perfecto. ¿Está como esto? Ándale, así, mijito. Que te vaya barriendo la cara. Que la traen muy sucia. Aquí sí vendría Juanito. Creo que sí se llevaron unos cuantos, ¿no? Ya. Todos. Todos ellos. Mira, Alan. ¿Tú también? ¿Qué? ¿Tu paraíso. ¿Tu paraíso? Yo no como. Ay, sí, por favor, güey. Porque me dolió el estómago. Ajá. Que donitas. ¿Donitas? A ver. Ahí se me da donitas. Ay, pero lamento decirte que no es mi letra y si no es mi letra no vale. Es cierto. Sí, es en serio. Pero allá hay. Sí, yo sé que allá hay. Qué bueno. Jamón. La pena no lo apunta. Ni modo. Vaya que eres lento. Jamón aquí. La pena. Y jamón. Aquí. Un buen. Zapón. Zapé. Ya van 12. Me da paz entrar en este ambiente helado. Qué delicia, en serio. Ok, unas fresitas estaría bien llevar. Para mí. Bebe, bebe. No, no está. Muy bien. No está. Muy bien. Me alegra tanto que seas tan eficaz, en serio. Tampoco está. Tampoco está la lechuga. No estaba en mi contaduría de lista de... Contaduría. Lista de lo faltante. Ok, después como de unos... Un minuto te da un chorro de frío, ¿verdad? No. Qué huevo, güey. Neta. Qué huevo. O sea... Qué hueva. Ayúdame a quitar eso para poder... ¿Qué? Pero y se va abajo. Ay, o sea... Ya, ya puedes hacerlo. Y se va abajo. ¿Qué? ¿Para qué son listas ni las cifras? O sea, porque hay cosas que se me olvidan apuntar, obviamente. No, porque yo se me puedo equivocar. Y no es equivocarse, es acordarse. Lo vuelvo a tachar. ¿Qué? Lo vuelvo a tachar. No, está bien así. Te lo respeto, ¿ok? No estaba. ¿No está? Creo. Ok, no está. No está. No está. Ya, no está. Alan, tan atento que estabas, Benzo. Es que no decía salchichas. Ah, pensaste que iba a ser una. ¿Qué? Que si estás segura de que aquí venden maceta. ¿Sabes que es una maceta? Sí, pero aquí venden. ¿Venden? Sí, venden, ¿ves? No está atento. ¿Por qué Dios es para atrás? Ah, miedoso. Ayúdame. Muy bien, Alan, muy bien. A ver, la lista. Préstame la lista. No dice mantequilla. Préstame. Ay, qué. Adiós. Vamos a echar yogur. Ay, no, no ponte yogur. Qué mensa. Iba a aprovechar que estaba ocupada para pegar un zapecito. Eso es trampa, ¿eh? Hacerte para atrás. No está, no está. Hacerte para atrás. Es trampa. Espérate, tú es trampa. Sí. Lo que tú haces nunca es trampa. Porque yo soy la dueña. Soy la dueña. ¿Cuentan como cacahuates o nueces? No lo sé. Puede ser. Voy a tratar de hacer un poco. Son nueces. O sea, son cacahuates, dime. O sea, son iguales que cacahuates las nueces. No, pero tú eres cacahuates. Ah, bueno, entonces. Estaba apurado, asustado. Párate, párate. ¿De qué huella? ¿Ni estaba? Sí, cacahuates. Estaba. La catsup. La ketchup. Ketchup. ¿Cómo le dices? Ketchup. ¿Tendrá alguna diferencia que diga catsup? Miren, ahí dice catsup. Y aquí dice ketchup. O simplemente será como el idioma. ¿Tú qué dices? Catsup. No, o sea, ¿qué dices? ¿Qué es el idioma? Es lo mismo, ¿no? ¿O qué hay diferencia? No sé. Estaría bien hacer un video, ¿no? Comparando catsup con ketchup. Ok. Está bien. Hazlo tú. A ver, hazlo tú, pues. Muy bien, Alan. Me parece perfecto. Y yo, muy bien. Todavía te di tiempo, güey. A ver, dime dónde. Ahí. ¿Ahí dónde? Aquí. Menso. ¿Qué dice? Ahí sí. Está feliz y en mi costa. Vamos a... ¡Mu! 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 En la plática. Me choca. Que solo me... Es un movimiento y ya andas ahí viendo, pero no viste bien. No hay. ¿No hay? Ok. Toma. ¿Dónde dice? Ya, vale. No hay. No dice. No dice. A ver. Me apuestas a que no dice. Tiene que decir toallas de papel. Estas son servi y toallas. Pero yo vi toallas de papel y me confié. No te confíes. ¿Por qué? Aquí dice servi y toallas de papel y me confíes. ¿Ves? 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 Está bien. Te lavargo, ¿eh? Servi y toallas. Oye, ¿cuántas llevas? ¿Cuántas toallas? No sé. Ángel ahí me va a poner el número. Mira, Ángel te está mandando. Claro que me pegue, va a poner un yo así. Te está mandando, Ángel. Alan, apúrate. ¿Y para adentro cuál serían? Como esta. O eso. También puede ser. Porque no lo pueden amarrar. Sí, ¿verdad? Como puede ser. Bolsas negras basura, pero no son negras, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? Ahí está, estoy esperando de eso. Sí, es que estamos metiendo cosas también. Muy bien. Muy bien, Ángel. Me parece perfecto. Solamente es una revisión diaria. Digo, por hora, ¿ok? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Faltan las bonitas, la verdad, ¿eh? Pip, 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 pip. Son medianas, ¿eh? Sí, son medianas. ¿Dónde dice medianas? ¿Grandes? No. Grandes. Pero me re... No, 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 no. Yo me re... Ah, bueno, entonces estas no son bolsas negras. Estas extra grandes y bolsa negra. Negra, es negra. Yo la estoy viendo negra. Te salvaste solo porque le puse medianas, ¿ok? Solo por eso, pero tachalo. Yo la tacharé. Porque quería decir que estas, ¿ok? ¡Jazz! Se nos perdió la jazz. ¡Jazz! ¡Jazz! Ah, ahí está. Hay que bastearla. Yo nunca le hice eso a mi mamá de que perderme en el super. Eh, esto sí. Pero otra vez. Creo que sí, demasiado otra vez. Crema cacahuate. Crema cacahuate. El cochinero, pues. Crema cacahuate. Crema cacahuate. Amo esta harina. ¿Por? La amo. Ok. ¿Por qué me gusta? Supongo. Porque la amo y porque siento algo en mi corazón por ella. Ajá. Por eso la amo. La definición de amor. Ajá. ¿No está? ¿No está? No está. No está cafecita. Nada, ándale. ¿Te dio oportunidades? Esplenda. ¿Esplenda? ¿Esta? Este no. Este es... Me gusta esto. Esplenda este. ¿Está abierta a eso? ¿Está abierta? Sí. Le robaron unos cuantos. Validita gente que no respeta. ¡Pido respeto! O sea, ¿qué harán con esa? Porque obviamente nadie se lo va a llevar a menos que sea alguien como yo que no se da cuenta. ¿Puedo que se lo llevan a algún empleado o no? No creo. Oh my God. Oh my God. Las amo. Me recuerdan demasiado a mi infancia y al... No, a la casa de mis abuelos. Ah, ok. O sea, siempre compraban de estas y nos damos con su café. Las únicas que llegaron a Hermosillo, yo creo. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué puedes decir de eso? ¿Qué puedes decir? Siempre dicen eso. Y su pozole que es menudo y su menudo que es pozole. El menudo es blanco, ¿sí o no? Y el pozole es rojo. Y el menudo tiene granos y sabe que tanta... Sí, tiene. Sí, tiene mijito. Perdón por tu incapacidad, pero sí tiene. Y sí, me las voy a llevar, ¿ok? Me vale. Frutilupis. ¿Tú cómo le dices? Frutilupis. ¿Sí? ¿También le dices frutilupis? Yo también le digo frutilupis. ¿Tú? Frutloops. Es que tú eres gringa. ¿Y tú? Está bien. Frutloops. Es que son fresas ustedes. Nosotros somos nacos. Yo sí le digo frutilupis, ¿ok? Frutilupis. Frutloops. Pero frutilupis. Pues nadie tampoco puede, pero... Frutilupis. Frutilupis. No se dice frutilupis. Se dice frutilupis. Ay, mira, hay que llevar el pack. El pack de Kellogg's. Mercadotecnia. ¿Por qué llevas de chocolate? Porque viene una taza. Bueno, dos tazas ahí. Y pues, no más. Es de la fría de calo. O sea, ya no cabe en nada. Tienes que también acomodar a la... Que no te dijeron al principio. Está bien lleno ya. A ver. Métela ahí. Caballerosa la Yazna. ¿Verdad? A la caballerosa. Mi amiga Yazna. Muy amable. Tan amable que... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, por favor. Apenas le voy a poner. Me lleva años en el carrito. La leche. Leche. ¿Qué? No, no es el champú que necesitamos. No, no es. Ahora. ¿Cómo sabes? ¿Tú lo usas? Con razón. Champú y NT. Yo lo puse de que en clave. Sí sabe. Sí sabe, Salán. ¿Qué? Toalla Sunny. Toalla Sunny. Pastillas para el baño. Uy, pastillas para el baño. Maceta. Maceta. Ok, quédense aquí. Vamos rápido, ¿ok? Ganchos. Ok. A ver, alegría. Vean esto. O sea, creo que nunca habíamos... O sea, y los huevos. Ahí, pues. Bien, pues. Bien guardados. Bien guardados. Eso sí. Bien guardados. Alan, ¿cuánto crees que vaya a ser? Cuatro mil. ¿Tú, Carla? Quinientos. Cinco mil. Cuatro mil y algo. No, no. Tienes que decir un número exacto. Cinco mil. Seis mil y quinientos. Seis mil y quinientos. Yo digo que unos... Unos siete. No, güey. Ya te pasaste. Van a ser cinco mil doscientos. Ok. Dijiste cinco, ni modo. Ni modo. Cinco mil, cuatro mil, seis mil y yo cinco mil tres. O sea, me gustaría que fueran cuatro mil. Te gustaría, claro. Muchas gracias por tu apoyo. Antes de los ganchos. Nada. Ok. Pues fíjate que te pregunté después de los ganchos. Sí, verdad. Ok. Error. ¿Tienes tu angustia? ¿Tú lo tienes? ¿Yo? No es cierto, Andrea. Gracias. Vamos a ver cuánto es y quién gana. Ok. ¿Puedo cambiar? No. Ok. La señora sí nos va a acomodar bien en otro carrito. No como nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es terrible. Ya me echaron la bronca, viejo, ¿no? Oye, solamente van los ganchos y van quinientos pesos. O sea... ¿Tú crees? ¿Van quinientos? Sí. Falta todo eso. Falta el moledor de sal. ¿Por qué no me dijiste? No, no, sí le dije. Y me dijo, ay, aquí no me venderá la jazz. Y eso que ella dice, ¿todo lo venden aquí? Porque en el Santa Hermosillo lo compraba hasta camas y todo. Pues sí, ¿qué prestes bien en cama? Por eso. Ah, ok. Ya te salió, güey. Ya sé. Estás exactamente a mil de perder. Bueno, no exactamente. A menos de mil de perder. ¿Cómo te sientes con eso? Perdedor. Ay, no, ya perdí. Oh, no. Oh, no. Sí, tú también, ya. Oh, no. ¿Cinco mil qué? Ah, no, seis mil dijiste. Ok, puede quedar entre tú y tú. Porque tú dijiste cinco mil. Ajá. Entonces. Ah, no. Menos dijo cuatro mil. Yo dije cinco mil doscientos entre yo y la jazz. Cinco mil doscientos, ¿por qué? Si queda de que seis mil cuatrocientos, pues ya yo, mija. Ay, no, sí. Ay, me falta con lo abajo. Ay, ¿qué hagan con tu negatividad? No, tu tupac de dos kilos por cereal. Digo que se van a hacernos... Carla ya perdió. Ya perdió. ¿Te toca el descuento o el sin descuento? Y tiene ciento cincuenta pesos para ganar, que no creo. Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. ¿Qué te damos de premio? El que gana paga, ¿eh? Sí. El que gana saca la tarjeta. Yo por ahí siempre, no, dos mil pesos. Quinientos pesos. Cien pesos, me estoy perdió. ¿Por qué ahora ya tanto, eh? Dime. Me siento estafado. ¿Qué compramos de más? Las tazas. ¿Qué compramos de más? ¿Qué compramos de más? Pues ya. Amiga, córtele ahí, ¿no? No pensé que iba a ser tanto. Voy sacando mi mod. Para pagar. Mira, lo único bueno es que has cambiado en el carril. Lo único bueno. Sí, ya que nos vamos, ¿verdad? Y que nos acomodaron todos, además. Ok, seis mil seiscientos sesenta. Qué miedo ese número. Seis seis seis. Qué miedo. Dile nada. Yo esa cantidad no la pago. ¿Me puede poner otra cosa, por favor? Ponganme los ganchos blancos. Otros ganchos blancos. Bueno, perdón. ¿Qué? Yo no quise hacer esto. Se rompió. Me perdona. ¿Puedes perdonarme? Te perdono. Ah, no, se salió, se salió solamente. Se pone. Ah, ok. Me había asustado. Bueno, creo que no fuimos tan exagerados como la señora esa. O sea, hasta tiene doble carrito. Lleva como ferrero para una. Hola, viste. Pero esto ya es otro nivel. Algún día quiero ser como ella. No creo yo. No creo. No creo que quieras. No creo eso yo. Bueno, por lo menos el carrito ya está, o sea, ya va derecho. ¿Verdad? Ya va derecho. Sí, después mil pesos. Y la Carlita nos ayudó con la escoba y eso. ¿Qué? ¿No quiere que la ayudemos? Para no lavar platos. Para no lavar platos para cuando no vaya la cara. Ok. Muy inteligentes nosotros. Bueno, pero a mí no son ecológicos. Sí, siempre compro sí ecológicos. Son ecoplatos. Ecoplatos. Ja, ja, ja. ¿Irá caber ahí todo? Pienso que sí. Sentimos que sí. Tú lo vas a acomodar, ¿ok? ¿Segura? No. José, anda cuidando la lista, pues. ¿La lista? Ya la tiene. Porque falta una maceta, ¿ok? Falta maceta. Dijo Google y chocolate Google. Es una taza. No lo llevamos ahora. Es la taza y la Mercadotecnia sí sirve. Yo me llevé a disfrutarlo ahorita porque me gustaban las tazas. El de Mercadotecnia vino de agua. Tómalas. Lanchos caros. ¿Estos son los caros? ¿Estos son los blancos? Sí. Estos son los caros. Los mugrosos. Los de Juan. Como hormiguitas, así. No me ames, te la creíste. Creo que no va a caber. Yo tampoco. Y es que están echando, bueno. Lo más grande. Sí. Se va a botar, se va a botar. A lo mejor los platos adentro. Ajá, los platos adentro. Está bueno. Está bien pesado. Y champú y en el país. No, 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 no. Todo se ve en un carrito. Todo se ve en un carrito. No creo que cierre estando el... Nasi le llevan las bombas. ¿Se va a lograr? No. ¿Se logrará? No. Vérenlo. No. En el último capítulo. Los ecoplasos. ¿Troje así? Sí. No creo que cierre con ese yogurt ahí. Sí, porque es así. A fuerza los platos se los quiero que se vayan ahí. Ay, yo quería loberar todo. A ver, la suda. Ahora sí que llenamos toda la cajuela literal y todavía adentro más. Creo que no vas a caber, Alan. Te vas a tener que ir en otro carro. Los huevos. ¿Dónde los traes? En el mar. Eso es todo. ¿Sabes por qué le dicen gatos? A estas... ¿Por qué suena? Sí, suena como un gato, ¿verdad? Sí. Maullas. ¿Mauya? ¿Tú también maullas? El Alan. Maullo. A ver, Alan, maulla. Lo písale, yo hago los efectos. A ver, espera, espera. ¡Miaaa! 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 ¡Qué horrible, mi neta! ¡Qué horrible, en serio! Yo pienso que hace así. No, es como... Así como... Alegrías, pues, ya llegamos a casita. Bueno, desde hace días llegamos a casita porque no había terminado el video. Díganme en los comentarios si les gustó el video. ¿Qué otros tipos de video quisieran ver en el canal? ¿Qué se les antoja que hagamos? ¿Algunos retos? ¿Algunas bromas? ¿Qué quieren que hagamos? Y, pues, bueno, alegrías. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya compartido un poquito de mi alegría. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y un nuevo video siempre. ¡Siempre! Descargué todo mi aire. En ese grito. ¡Ay! O sea, me iba a caer. ¡Hola!